Primera exigencia de los pobladores inotepinos a los candidatos a la alcaldía municipal es el traslado inmediato del mercado que actualmente ocupa el centro histórico de la ciudad. Las nuevas instalaciones del mercado nuevo día a día va en deterioro y necesita mantenimiento y es utilizado por las autoridades como parqueo vehicular. Los únicos candidatos que han manifestado priorizar esta preocupación son los del FSLN en las asambleas que han realizado y ningún otro candidato se ha pronunciado. Y nos preguntaba la gente qué pasa con el mercado, hasta cuándo, hasta cuándo vamos a tener una infraestructura abandonada de un mercado que nos da cuatro toneladas de basura diariamente en el propio centro de la ciudad. Para cambiar el rostro de Inotep y ser consecuentes con aquella estela de ciudad limpia de los años 60, 70 y parte del 80, los inotepinos, no la alcaldía, los inotepinos debemos de tomar conciencia de que en un futuro inmediato podríamos trasladar ese mercado para que Inotep pueda sobrevivir. El presidente de la Cámara de Comercio de Carazo consideró que las nuevas autoridades deben asumir el compromiso de hacer efectivo este traslado. En más que más de una reunión se ha expresado, creo que la ciudadanía y todo el pueblo lo ha pedido a gritos de que es necesario. Además de que ya tenemos la construcción hecha, es un desperdicio total de nuestros impuestos a no hacer uso del mercado nuevo. Inotep merece mejor. Y yo creo que las autoridades ahí tienen que tomar cartas del asunto y hacer el traslado lo más rápido posible. En múltiples ocasiones se han dado reuniones y protesta para exigir que el mercado sea movido de su lugar. Con Cámara de Francisco Rojas, desde Inotep, Carazo, para más noticias en menos tiempo, informó Eliezer Blas.